¡Suscríbete! 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 Quiero que lleves a la señora Boregard al bote y directo al cuarto exprimidor de inmediato, ¿sí? ¿Al cuarto exprimidor? ¿Qué le harán a Violeta? Ahí la exprimirán, igual que a una espinilla. Hay que extraerle todo el jugo de inmediato. ¡Mamá! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vengan! ¡Continuemos! Sin el bote, tendremos que ir más aprisa. Todavía nos falta mucho que ver. Señor Wonka. ¿Sí? ¿Por qué quiso que viniéramos? Para que conocieran la fábrica, claro. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué solo cinco? ¿Cuál es el premio especial y quién lo ganará? El premio especial es una sorpresa. ¿Violeta siempre será una mora? No, tal vez. No lo sé. Pero eso le pasó por mascar tanto chicle. Eso es asqueroso. ¿Y por qué lo fabricas y es asqueroso? Ya te dije que hables claro porque estás enloqueciéndome. ¿Recuerda el primer dulce que comió? No. En realidad, Willy Wonka sí recordaba el primer dulce que había comido. No. 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 Perdonen, estaba recordando el pasado. Sí, se notó. ¿Eso le pasa muy seguido? El día de hoy, creo que sí. Gracias.